Por la ordenanza número 200 barra 2019 fue entregada esta distinción de hijo de electo de la ciudad al gran maestro Alfonso Garay Jiménez, un músico con un gran recorrido local, nacional e internacional. Un honor para mí y un gran compromiso también porque obtener una calificación de tu pueblo es importantísimo y sobre todo tu pueblo, tu pueblo que es a veces solo la persona que te da su calificación negativa, positiva, mediana, etcétera, etcétera, y vale mucho. Vale mucho más que cualquier otro lugar, cualquier otro lugar o cualquier otro reconocimiento que pueda uno recibir porque hay un dicho que se decía y se sigue diciendo de que nadie es profeta en su tierra. Es una noticia demasiado grande. Me parecía que yo todavía no cumplí todo, todavía para tener ese merecimiento. Pero es muy agradable, Jorge, es muy agradable después de haber terminado. La Junta, la Junta valoró mi trabajo posiblemente porque son gente que vivieron conmigo. Yo tengo una trayectoria como docente de 28 años y comencé muy joven. Yo de los 19 años ya fui nombrado como profesor normal del área de música, estando en el cuarto curso todavía. Yo ya comencé a estudiar y a trabajar ya con Martiniano Rodríguez en la orquesta, teniendo 11 años. Ya cantaba, tocaba mi guitarra y después ya comencé a tocar el acordeón. El acordeón, que él era acordeonista. Y después lo hicimos del bandoneón, él comenzó a tocar el bandoneón y después pasé yo al bandoneón, porque eso es lo que me gustaba más. Profesor, recibir este reconocimiento ahora por parte de la Junta, ¿a quién le dedicas esto? A mi pueblo, a todos, a mi familia, a todos. A ese músico más humilde, a todos los soñadores, la gente que sueña y que cree que ejecuta bien. A ese hombre feliz, a ese le dedico. Porque el músico es así. El músico no necesita tener una capacidad demasiado grande para ser feliz. Estar convencido de lo que hace no más para su felicidad. Y el músico es posiblemente el hombre más feliz del mundo. Alfonso Garay cultivó su arte y lo hizo del centro de su vida, con la gran virtud de permitirle a otros y asimismo la creación de un espacio para soñar y disfrutar de la viñeza a través de la música. Gracias.